Tengo la ansia de la juventud, tengo miedo a lo mismo que tú Y cada anochecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Pelo equílico, cuerita con maquillaje hasta en el corazón Y al amanecer vuelve a florecer, lúbrica la ciudad No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Debo sobrevivir, mintiendo, mintiéndome La aceituna me hundí en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un lugar entre los escombros de mi soledad Paraíso extraño donde no estás tú Y aunque vuelva quiero libertad Y aunque me haga daño Debo sobrevivir, mintiéndome Debo sobrevivir, mintiéndome La aceituna me hundí en aquel bar Donde un ángel me dijo al entrar Ven y elévate como el humo azul, no sufras más amor Y desgarrándome algo en mi vida cambió Sobreviviré Buscaré un hogar Entre los escombros de mi soledad Paraíso extraño Buscaré un lugar entre los escombros de mi soledad Buscaré un hogar Buscaré un hogar En 是combros de mi soledad Buscaré un hogar Buscaré un hogar